ahorita vamos en nuestro amigo chepito a subirse en la chabelita vamos así que lo va a correr dice vamos a ver si es verdad y ahí vamos a ver si es verdad es que corre vale dominarlo en este hombre va ahí viene venga pues ven y otra el hombre vamos a traerlo como se llama chabelita cuántos meses tiene un año vamos pues ya has visto a gilbertillo como corre gilbertillo pues topelo trae el hombre no me lo quiere ay déjalo no quiere ahorita ay déjalo no quiere ahorita ay déjalo ahorita ae no me lo har now ae no me lo hara ae no me lo hara está bravo está bravo negro bonito verá bonito el torito sin duda amigos al ver estas imágenes se van a recordar ustedes que algún día pues así les tocó también verdad ir al molino para moler el maíz y llevar la masa ya cuando su papá llegaba de trabajar pues él ya encontraba las tortillitas calientitas saludos amigos